. Habla el titular de Turismo de los Alcances del CIC en un recorrido por el recién inaugurado Centro Internacional de Congresos, CIC, que alberga eventos de talla global, el secretario federal de Turismo. Enrique de la Madrid Cordero expresó que este recinto contribuye a dar solidez y prolongar el éxito que Yucatán ha tenido en el tema de turismo de reuniones, dinamizando la economía local. . Luego de visitar las áreas de exhibición, salas de conferencias y talleres del IV Congreso Latinoamericano de Dermatología Veterinaria, indicó que la popularidad de Mérida entre el sector está respaldada por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, ICA, por sus siglas en inglés, que la ubica por encima de Guadalajara o Puebla, y sólo después de Cancún y Ciudad de México. . Acompañado del titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Sefotur, Saul Ancona Salazar, de la Madrid Cordero apuntó que el CIC le está dando un impulso extraordinario al rubro, ya que cuenta con instalaciones de primer nivel que cumplen criterios internacionales para realizar convenciones, y manifestó su satisfacción de que se construyan más hoteles alrededor. . . Vemos el compromiso de hoteleros, así como comercios y servicios que dependen de manera directa e indirecta, de trabajar junto con las autoridades para tener el CIC lleno. . Se trata del turismo de reuniones y convenciones, y es importante porque los visitantes hacen un gasto mayor y lo que necesitamos en México es empleo, y empleo, bien pagado, aseveró. . . El funcionario señaló que es de especial interés para el presidente Enrique Peña Nieto redoblar esfuerzos para promover aún más este centro y que ya se elabora en ese sentido. . 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 Por un lado, a través de la Sectur se ha puesto a medida de moda, por otro, se ha hecho un trabajo puntual de la mano de los generadores de congresos locales para que propongan a la capital como sede, con propuestas firmes que acá se cumplen al 100%, porque existe un recinto de gran nivel, a Cotó. El IV Congreso Hispanoamericano de Dermatología Veterinaria, que reúne a unas 1,300 personas provenientes de 22 países, generará una derrama directa de 18 millones de dólares durante los cuatro días que dura y superior a 25 millones de dólares para todo el destino. Su calidad científica queda manifiesta con la asistencia de los 22 ponentes más destacados del ramo en el mundo e incluye en su programa talleres, conferencias y capacitaciones. Las ediciones anteriores fueron en Cancún, Bogotá y Buenos Aires y en este año se rompió el récord de convocatoria con más de 1,100 concurrentes, cifra fuera de serie para un evento de la especialidad. Lo anterior da proyección internacional a la sede y sirve de precedente para albergar otros de tal o mayor trascendencia que aporten al crecimiento de la economía local, toda vez que México está solicitando la sede del Congreso Mundial en el ramo para 2024, de modo que acudió la representante de la Asociación Mundial de Dermatología Veterinaria, Mandy Barrows, para atestiguar la calidad del destino. Las actividades que se desarrollan en este marco, del 13 al 16 de junio, también ofrecen a las y los participantes actos lúdicos masivos para conocer más sobre la cultura maya, además de promocionar la gastronomía de la entidad y las producciones artesanales, por lo que se propicia una derrama con impacto en actividades comerciales. Sede, Congreso se realiza en el CIC, el IV Congreso Hispanoamericano de Dermatología Veterinaria. Proyección Internacional Lo anterior da proyección internacional a la sede y sirve de precedente para albergar otros de tal o mayor trascendencia que aporten al crecimiento de la economía local, toda vez que México está solicitando la sede del Congreso Mundial en el ramo para 2024, de modo que acudió la representante de la Asociación Mundial de Dermatología Veterinaria, Mandy Barrows, para atestiguar la calidad del destino. Fechas y eventos Las actividades que se desarrollan en este marco, del 13 al 16 de junio, también ofrecen actos lúdicos masivos para conocer más sobre la cultura maya, promocionar la gastronomía local y las producciones artesanales. Las actividades que se desarrollan en este marco